La canción hace varios años para homenajear a la mujer Mujer que con su belleza y silueta ya nos muestra la más hermosa obra de arte del señor La que se ha tomado la tarea de cuidar y proteger a nuestros hijos Cuando el hombre ya se marcha, ya se pone los pantalones Se convierte en el papito y la mamita Mujer y versión de los cantantes En los años anteriores el hombre siempre ha gobernado Y la mujer sumisa en su casa cuidando al hombre a los niños A planchante y cocinando sin ninguna ilusión Mientras que el hombre va gozando y la mujer triste y vacía El machismo de nuestras tierras ahora es tiempo ya de cambio Es el tiempo de la mujer en esta ajena devolución La mujer se escapa sin nada en las mismas tareas del hombre Ellas también tienen sus derechos de guerra y vacilar Ellas son frágiles y delicadas Y por eso el verso que dice Y con el pétalo de una rosa se les debe de tocar No, 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 no Y con el pétalo de una rosa Se le tocan a las mujeres, no, 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 no La naturaleza sabiando yo, a la mujer por su condición Todos nacemos de una mujer, del cuerpo de una mujer Amamantamos cuando pequeños, porque con ella echamos pa'lante Porque detrás de un grande hombre, hay de verdad una gran mujer Una gran mujer, gracias mi señor, por esa mujer Que nos diste mi señor, una gran mujer A las mujeres no se les peca, a las mujeres no se les maltrata A las mujeres no se les respeta, a las mujeres no se discrimina A las mujeres se les dan cariño, se les dan muchas cosas buenas A las mujeres se les dan afecto, se les dan, se les dan mucho amor, respeto y gratificación Muchas cosas bellas, gracias mi señor, por esa mujer Con ella sufrimos no el condenado, por su esencia para ella Le bajamos las estrellas, nos quitamos la costilla Nunca hables de una mujer, porque tú viste dentro del vientre de una mujer Las zonas más bonitas de tu vida, las compartes con una mujer Todo hombre que sabe querer Saber a venir a la vez, lo mejor es hacer el amor Con una mujer